Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo esta grabación, si es que lo están haciendo de forma de distancia, si lo están viendo de forma sincrónica, ya me presenté con ustedes, ya los saludé y vamos a iniciar. La sesión pasada estuvimos revisando algunos lineamientos para entrega de proyectos y de trabajos y la antepasada vimos los grandes problemas en los que se enmarcan la condición socioeconómica del mundo y principalmente de México. El día de hoy vamos a volverlo más concreto y nos vamos a esforzar en poder materializar estos problemas socioeconómicos en realidades psicológicas que afectan directamente a los mexicanos, es decir, cada país, cada población tiene una determinada cantidad de problemas psicológicos o una cantidad de problemas sociales, dependiendo de toda su estructura que poseen. En el caso de México tenemos problemas bien delimitados que podemos atacar o que podemos afrontar desde la psicología social, es decir, el individuo no está solo, sino que el individuo queda inserto o queda dentro de una sociedad, por tanto, para trabajar el problema psicológico del individuo tenemos que abordarlo desde el campo social. Por cierto, muchísimas gracias que se tomen estos momentos para poder estar con nosotros, se los agradezco mucho y estoy compartiendo pantalla. Si me pueden avisar por mensajero o verbalmente, se los voy a agradecer mucho. Me dicen cuando se esté viendo, por favor. Aquí ya tengo el mensajito que ya se ve. Muchísimas gracias, Mirna. Ok. Muchas gracias. Miren, vamos a abordar los principales problemas psicosociales en México. Puntualmente en la plataforma, en el material que ustedes poseen, están delimitados cuáles son. Ahorita los vamos a trabajar y vamos a ir viendo cómo podemos inferir en ellos o relacionarnos con ellos. El primer problema, y este es un problema que se encuentra generalizado, no solamente a nivel México, sino que a nivel mundial, tenemos el problema de la violencia. Muy bien. ¿Qué es la violencia? ¿Cómo podemos entender la violencia? En algunos de sus trabajos ya nos dieron la etimología y muchos factores importantes. Nosotros vamos a partir de la siguiente definición de qué es la violencia. Por violencia vamos a entender el uso de la fuerza de forma intencional para agredir o causar daño. Entonces, la violencia es cuando una persona genera daño a otro, a otro por algún motivo o alguna intención. Esta otra persona o esta otra entidad a la cual se le puede causar daño por medio de la violencia, puede ser o a uno mismo, que sería la autobiolencia o el autodaño, a otra persona, aquí entendiendo a otra persona con las relaciones interpersonales que podemos tener, ya sea a nivel familiar, a nivel colectivo, a nivel individual, no, perdón, familiar, colectivo, en cuestiones de trabajo, escolar. Aquí tenemos el otro nivel de violencia que es hacia grupos determinados. Y por último tenemos la violencia hacia la comunidad. Aquí ya es un odio, un ataque directo, no a una persona o a un grupo determinado, sino a una comunidad, una colectividad. Esto, por ejemplo, se presenta bastante en Estados Unidos, en nuestro caso, contra comunidades negras o contra comunidades judías. El racismo directamente impacta en un odio hacia una comunidad. En el caso de México también se puede presentar odio hacia determinadas comunidades. Ah, que tengo dos mensajitos, perdónenme. Hola, hola, buenas noches, bienvenida. Les comentaba que entonces el daño que se genera la violencia puede ser hacia uno mismo, lo cual lo podemos percatar por daños corporales, marcas físicas. También puede ser hacia miembros de la familia o hacia miembros de una colectividad. Daño emocional, daño económico, daño simbólico, o hacia un colectivo, hacia una cierta parte de la población a la cual se le quiere dañar. Perdón, se cortó un poquito, creo que fue problema de señal. Déjenme, les vuelvo a compartir pantalla. Y continuamos. Ya saben, cualquier comentario que nos quieran aportar es totalmente válido. Les comentaba que el daño a la comunidad o la violencia de la comunidad es hacia grupos determinados. En Estados Unidos es muy racial, será hacia la población negra, hacia la población hispana. Pero, por ejemplo, en el caso de México, estos grupos vulnerables, ¿quiénes creen que podrían ser? ¿Qué comunidad creen que podría ser afectada por la violencia? Las comunidades indígenas, profesor. Totalmente, comunidades indígenas, Pamela. Es uno de los principales grupos afectados en México. ¿Qué otro podríamos tener? ¿Se les ocurre? Las mujeres. Ok, obviamente, las mujeres es un colectivo, es una comunidad que son atacadas. Las personas indígenas, hoy se celebra, bueno, hoy se hace un día de visibilización hacia las personas trans. También pueden entrar en este grupo, las personas homosexuales, las personas en pobreza. Son un grupo segmentado de la población. También nos podemos ir por cuestiones de racismo directamente, cuestiones de piel. Son más afectadas por la violencia, este cierto grupo. Ahora, por violencia, no solamente nos estamos refiriendo a la violencia física. Puede haber muchos tipos de violencia y es importante identificarlas. Violencia física es directamente agresión hacia una persona por medios físicos, ¿ok? Armas, golpes y demás. Pero también tenemos violencia psicológica, que es atacar a las personas de forma que se altere su psique o se generen en ellos situaciones de depresión, ansiedad, tristeza, malestar. Entre ellas, por ejemplo, está una muy, muy interesante, que es el, perdón si lo pronuncio mal, el gaslink o el fantasmeo, no sé si lo han, no, perdón, gaslink o gosling. Es, me estoy refiriendo a este fenómeno en el cual haces crear a la persona ligeramente por cambios en el ambiente que la persona no posee pleno control de sus facultades mentales. Por ejemplo, que a alguien le llega un mensaje de otra persona y tú simplemente finges que no existe para generar cierta presión en la persona a nivel psicológico. También tenemos la violencia económica. Una persona, por ejemplo, que le niega el acceso al recurso económico a una persona que no trabaja, ya vimos lo del trabajo formal e informal, que se le niega el recurso económico para ejercer cierto tipo de presión, entraría también en tipo de violencia. Violencia simbólica, atacar ciertos grupos simbólicamente para tenerlos bajo control, ya sea demostrando que la mujer es inferior, que los niños no tienen, no tienen un valor propio, que la, que las, este, comunidades indígenas huelen feo o algunos símbolos violentos que se pueden generar. ¿Cuál es el gran problema que tenemos con la violencia? Que en México, al igual que en muchas partes del mundo, va en incremento. Aunque tenemos grandes avances en ciencia, tecnología, medicina, la violencia sigue aumentando. Y la violencia lleva aparejado lesiones, muerte y daño psicológico. Es decir, bueno, directamente, si es físico, se entiende lo de las lesiones y lo de la muerte. Pero también una presión psicológica o una violencia psicológica o económica pueden llevar a la persona a situaciones límite, en la cual solamente vean como única, única forma de escape la muerte. O, o lesionarse, o inclusive dañar a alguien más. De hecho, delincuencia y violencia van a estar muy, muy relacionados. Pero bueno. Aquí tenemos otros pequeños datos. Les decía que la violencia puede ser autoinfulgida, puede ser interpersonal o puede ser colectiva. Este, este tipo de violencia se va a generar o se va a sostener en un sistema de creencias. ¿A qué me refiero con esto de sistema de creencias? Lo vimos en la primera unidad. ¿Recuerdan que habíamos dicho que era una creencia o que habíamos señalado que eran las creencias? Vamos, vamos, recuerden, si me lo pueden escribir, me lo pueden decir, se los voy a agradecer mucho. Pero aquí nos referíamos con las creencias en la primera unidad. Les voy recordando, si ahorita no lo tienen muy fresquecito, porque es lo que tiene como dos, tres semanas. Miren, aquí ya tenemos un mensaje. Efectivamente, las creencias son ideas que se fundan. No es necesario tener una certeza de que va a ocurrir o que no va a ocurrir. Simplemente con que las tengamos presentes ya es como si funcionaran. Aquí es pensamientos inculcados en una cultura. Muy bien. Sí, son ideas fundamentadas o sustentadas en una cultura. Ahora, el sistema de creencias en torno a la violencia se refiere a que cada sociedad y cada población va a tener una justificación de el uso de la violencia. Por tanto, es necesario entender cuál es el uso de la violencia aceptado y tolerado por una población para poder interferir en ella. Por ejemplo, en la actualidad, la violencia física no es tolerada, no es aceptada por muchas comunidades. Sin embargo, anteriormente se creía, por ejemplo, que para educar a un niño o educar a un menor, el uso de la violencia era bien válido. Era válido porque de esa forma generabas el carácter. Entonces, el sistema de creencias de una población o de una comunidad puede justificar el uso de la violencia. Otro ejemplo del uso de la violencia justificado por creencias es como cuando leemos en los noticieros, en los periódicos o en estas formas de comunicación, noticias del tipo mujer. Mujer, mujer es asesinada por salir en minifalda o mujer es violada por estar en la calle a altas horas de la noche. Esta es una forma de justificar la violencia. ¿Por qué? Porque no se está diciendo que haya sido culpa del agresor, sea hombre o mujer, no se está diciendo que sea culpa del agresor por el hecho de haber violentado, asesinado, golpeado o matado a una mujer, sino que fue culpa de la mujer por haber salido a altas horas de la noche, por vestir de determinada forma. Entonces, el sistema de creencias va a fundamentar o va a justificar cuándo podemos ejercer un acto violento. En la actualidad, aquí tenemos un mensajito, déjenme leerlo por acá. Efectivamente, mira, qué buen ejemplo, Mirna. Aquí cuando tenemos el caso de Will Smith en los Óscares, ya ven que tiene bien poquito que fue, Will Smith para, se levanta y golpea a este Chris Pratt. No, no es este Chris, Chris algo. Y lo que dice la sociedad es, claro, está defendiendo a su esposa, es un acto de violencia justificado. La creencia social justifica un acto de violencia. Aquí lo que podríamos hacer desde la psicología es entender qué creencias son las que están en una familia, en una comunidad, en una escuela, en la sociedad en general, que están permitiendo los actos de violencia. Si se entiende la creencia que está fundamentando el acto de violencia, se puede incidir o se puede trabajar sobre ella. Por ejemplo, el Instituto Rosario Castellanos, desmiéntanme si no, si ustedes me quieren desmentir, con todo gusto aceptamos las críticas, pero es un sistema que no se maneja por violencia. Violencia educativa casi no tenemos. ¿A qué me refiero con esto? Que no es, no es que cuando ustedes hacen alguna actividad o algo, los regañemos y les gritemos y prácticamente los expulsen, sino que se les permite entregar un poquito después de tiempo. Dime, Daniel, escucho, escucho. Ok. Lo que se permite entregar algún tiempo después o se permiten algunas características para evitar el uso de la violencia. Hay otro tipo de escuelas en las cuales, si tú, aquí voy a hablar directamente de un caso concreto que yo conozco, que es la Escuela Libre de Derecho, que si tú no entregaste en algún momento determinado un documento, prácticamente reprobaste todo el semestre. Y ese uso de la violencia se justifica porque dicen que están formando el carácter. El Instituto Racial de Castellanos no lo piensa así, yo tampoco lo pienso así, pero aquí por el uso de la violencia no referimos a qué creencias son las que están justificando o están permitiendo la violencia. Y por último, también tenemos las fases de, denme un segundito, tenemos las fases del daño en psicología. Ok. Es decir, dentro de todo esto que tenemos de la violencia, hay ciertos elementos que se están repitiendo o se pueden repetir a lo largo de su presencia o de su incidencia. El primero de ellos es el estado de sobrecogimiento o de shock. Aquí tenemos un mensajito. Ajá, qué buena noticia, Nelly. Este es un buen ejemplo. Mujer se abandona por ser madre soltera. Efectivamente, aquí el problema no es de la contraparte, sino ella por ser madre soltera. Bien. Este es un sistema de creencias. Si entendemos el sistema de creencias de quien está, de la sociedad que lo está marcando o el sistema comunitario que está dando, lo podemos entender. Los niveles de la, las fases de la violencia cuando se presenta son los siguientes. Entonces, en un primer momento se va a desatar un estado de shock o de incomprensión totalmente de la situación. El estrés se va a disparar, la ansiedad de cierta forma también va a estar disparada, pero ese primer momento, ante un acto violento, la persona no sabe cómo reaccionar o cómo llevarlo a cabo. Después de este primer momento de shock, viene un momento de abatimiento, de tristeza. Ahorita vamos a abordar un poco sobre la tristeza. En el cual la persona, después de que recibió el golpe, el maltrato, no sabe por qué pasó o no sabe cómo poderlo llevar a cabo. Se siente como, se siente como que perdió el sentido de su vida y también que como que no lo cree. O sea, pierde, pierde todo sentido de cómo fue que sucedió. Posteriormente, del estado de shock, se empieza a recuperar la conciencia de lo que ha pasado, pero se sigue extendiendo la violencia. Aquí tenemos, regresando un poco, ok, nos regresamos a un poco. Violencia en grupos determinados, podríamos sumar violencia, efectivamente, sí, 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 totalmente. Sí, eso es violencia de estado, mira, totalmente. O sea, regresando un poco a violencia en grupos determinados, podríamos sumar violencia institucional en escuelas, gobiernos, sí, sí, sí. Totalmente, o sea, tenemos desde, perdón, me voy a poner un ejemplo muy concreto, Ayotzinapa. Ese fue un ejemplo de violencia del gobierno hacia un grupo determinado, ok. Aquí lo podemos tener. O puede haber otros tipos institucionalmente. Sí, 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 ok. Entonces, en la segunda etapa, ya cuando la persona sale del estado de shock y del estado de desánimo total, viene el momento de la rabia, después de la tristeza, después del shock, viene el estado de la rabia y de la impotencia, culpa y miedo. Aquí es importante. Si la persona tiene impotencia, culpa, rabia por un acto violento que él sufrió o que la persona sufrió, puede ser que ese mismo acto violento lo vaya a disparar o lo vaya a soltar contra alguien más. Es decir, un acto violento puede desencadenar en nuevos actos violentos hacia otras personas. Tan sencillo como, bueno, hasta creo que hay una caricatura sobre eso, ¿no? Pero al papá lo regañan en el trabajo, el papá regaña a los hijos, los hijos regañan a los hermanos y el acto de violencia sigue manejando. Por tanto, es como bueno aprender a tener sistemas de contención de las emociones, del estrés, la ansiedad, para evitar que la violencia se siga repitiendo, se siga intensificando. Y por último, ya después de que tenemos el acto de violencia, ya fue ejercido y ya tenemos estos sentimientos de impotencia, rabia, cólera, el tercer punto, y es uno de los más conflictivos, es que la persona queda en un estado de alerta en el cual puede generarse una nueva detonación de todos los sentimientos de impotencia, rabia, culpa, shock, que experimento. Es decir, espero que no les haya pasado, de hecho, a mí me ha pasado bastante, pero después de que sufres un asalto o después de que sufres una agresión física en la calle y después de la rabia, de la tristeza que sientes, después cuando vas en la calle y de repente escuchas un ruido fuerte, te sientes alterado. ¿Por qué? Porque tienes un detonante psicológico que te estresa, que te pone en un estado de ansiedad, no saber qué es lo que va a ocurrir. Entonces, después de todo evento traumático generado por la violencia, es bueno un sistema de contención a nivel psicológico para poder lidiar con este tipo de eventos. Por ejemplo, en la violencia que se genera en una escuela o en la violencia que se genera en una familia, después de que ya se quitó a la persona que estaba generando el acto violento, que estaba ejerciendo la violencia, de todas maneras quedan en las personas sentimientos detonantes. Hay que trabajarlos para que puedan procesarlos correctamente y se pueda liberar de todo este aspecto. Pero bueno, ¿cuál es el papel importante a nivel psicosocial aquí? Entender que el acto violento tiene dos partes esenciales. Por una parte tenemos la persona que ejerce la violencia, la cual también necesita llevar a cabo un proceso psicológico, tiene que entenderse el sistema económico, social, cultural, que lo llevó a hacer el acto de violencia. Y también tenemos a la víctima, la cual tiene que tener un proceso de contención, de comprensión para poderlo lidiar. El acto de la violencia en sí no es un acto aislado, no es algo que pueda resolver un individuo o una persona. Para lidiar con la violencia tenemos que trabajar en colectividad. La psicología es un papel muy importante, pero se necesita apoyar de otras disciplinas. Voy a avanzar un poquito porque si no, no nos va a dar tiempo de ver todos los elementos. Pero si tienen dudas o preguntas como ahorita le hicieron, nos regresamos sin ninguna preocupación. Entonces va. El siguiente. Denme un segundito porque ahí está. Ok. Otro fenómeno que como ustedes pudieron haberse percatado en la unidad pasada, es el fenómeno del desempleo y la ocupación en el sector informal. En países como México o en países que tienen profundas carencias a nivel estructural, el desempleo es un factor que se está repitiendo continuamente. No es que sea propio de los países subdesarrollados o del tercer mundo, sino que se presenta en todos lados, pero aquí como que es un problema muy puntual de México. El desempleo. Antes de abordar el problema del desempleo, y de hecho lo marca la lectura para que ustedes lo puedan ver, hay que entender la relación que existe entre la psique y el trabajo. Es decir, el trabajo, al igual que la escuela, al igual que la familia, al igual que los amigos, es un entorno social, el cual se maneja por reglas, por conductas, por sistemas de relacionarse determinados. Si ustedes revisan la historia de la psicología y principalmente la historia de la sociología, vamos a darnos cuenta que a lo largo de la historia, con respecto al trabajo, lo que se hacía en psicología eran herramientas para que las personas fueran más funcionales. Es decir, cómo mantener a mi equipo de trabajo motivado. De hecho, cuando ustedes lleguen a entrar al mercado laboral y los contactos en la empresa, va a ser como una de las cosas principales que van a buscar que ustedes hagan. cómo tener al trabajador motivado, cómo hacer que rinda más, cómo evitar que se enferme y demás, lo cual es algo positivo para la empresa. Sin embargo, ya en décadas recientes, hablo de 1990, 80, 70 un poco, vamos a ver la otra cara de la psique y el trabajo. El trabajo al requerir bastante tiempo de las personas va a incidir directamente en su salud. Desde este abandono del hogar, por estar trabajando las extras que no puedas ver a tu familia, cansándose extremo, sentimientos de angustia o de estrés por el propio trabajo, depresión, entre muchas otras características. Entonces, la relación entre la psicología y el trabajo o entre la psique y el trabajo es súper importante. Si no, ustedes piensen, piensen en su trabajo como muchas de las cosas que viven en su trabajo necesariamente la van a llevar a su hogar. Entonces, aquí vamos a ver cómo antes del desempleo, el propio trabajo ya es un problema psicosocial y tenemos que aprender a trabajarlo. Por ejemplo, está el fenómeno de burn-out o de quemado. No sé si lo han escuchado o saben de qué de qué hablo con esto del fenómeno del burn-out o del quemado. burn-out creo que es el término correcto. ¿Lo habían escuchado? ¿Saben de qué estoy hablando? Sí, sí, aquí decimos que sí, que no. ¿Qué es, Mirna? Si nos puedes escribir o nos lo puedes decir, te lo agradezco. ¿No? Ok. Vamos a ver, vamos a ver, me espero atentito porque están escribiendo y ahorita avanzamos, ok. Ok, ok, ok. Bueno, pues vamos a empezar. El burn-out o el sentido de estar quemado es cuando el trabajo te exige tanto y te exige de formas tan variadas que la persona empieza a decir que puede soportarlo, puede soportarlo, pero llega un momento de estrés, cansancio, ansiedad extrema, efectivamente, que hace que la persona quede quemada como un aparato eléctrico que dejaste conectado muchos días seguidos, va a terminar quemado y deja de funcionar. El burn-out es un fenómeno totalmente contemporáneo y ustedes lo pueden haber ya vivido y se presenta por varias cosas, por ejemplo, cuando sales del trabajo y que te siguen mandando mensajes de WhatsApp fuera de tu horario de trabajo. Eso de entrada ya es una sensación de seguir trabajando, ansioso, estresado durante más tiempo. También llevarte de trabajo a casa, que se te pida más de lo que puedes abordar en tus horas laborales. Entonces, el sentimiento general del burn-out es real. A tal grado que en Japón, esto ya no es un fenómeno mexicano, nada más lo señalo no lo vamos a abordar, en Japón una alta cantidad de personas terminan suicidándose por el trabajo. Tienen tal cantidad de trabajo que terminan suicidándose. Ya sé que de verdad tomen alguna navaja o se le avienten de un puente o mueren en su escritorio, o sea, mueren trabajando de que dejan de comer y demás. Pero bueno, ese es un ejemplo de cómo la psicología y el trabajo están relacionados. Podríamos hacer alguna especie de intervención psicológica en empresas para evitar esto. De hecho, hay bastantes lugares donde ya se lleva a cabo. Pero ahorita vamos a revisar en el caso del desempleo. Cuando una persona cae en desempleo, no solamente pierde su capacidad económica, que eso ya de entrada es un problema muy fuerte, sino que parte de su identidad y parte de su propia personalidad está vinculada con el trabajo. su rutina está vinculada con el trabajo, su sistema social, las personas con las que convive están directamente relacionadas con su entorno laboral. Por tanto, cuando pierde el empleo, va a detonar situaciones de estrés en la persona, situaciones de ansiedad y pueden devenir una depresión. Ahorita vamos a trabajar los tres temas que les acabo de decir para tenerlos bien cuidaditos. Pero, este efecto negativo, aquí tenemos un mensajito, lo chico, lo chico, lo chico, en el trabajo la violencia de hostigamiento sexual, sí, perfecto, la violencia sexual es totalmente un ejemplo de violencia que se puede generar dentro del trabajo, sí, y peor aún si eso genera un despido, porque también puede ocurrir mucho, tengan cuidado, o sea, cuando hay hostigamiento sexual, a veces las empresas deciden despedir a la persona que es hostigada sexualmente porque la consideran conflictiva, y entonces, aparte de haber sido víctima de violencia, ahora entras en una situación de minusvalía por tu falta de empleo, entonces es totalmente complicado, pero sí, 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 bueno, entonces, la situación de desempleo, ya sea por un despido injustificado, por recorte de personal, porque caíste en la ocupación, ocupación trabajando en el sector informal, o demás, no solamente afecta a la persona, sino que afecta a la persona y a la familia. si una persona era el principal integrante que aportaba capital a la familia, los que van a sufrir las consecuencias del desempleo no solamente es la persona, sino toda la familia, o si tampoco es, perdón, también ocurre si no es la persona que más contribuye, sino con que contribuya, ya va a ocurrir. ¿En qué sectores el desempleo va a afectar directamente a la vida de la persona a nivel psicológico? O sea, cómo una situación social, cómo el empleo afecta a la persona. La primera de ellas es el autoconcepto. Ustedes, cuando lleguen a trabajar, van a tener directamente que ver con esto. Ocurre, por ejemplo, con las personas que terminan jubiladas, que bueno, ya la jubilación como tal no existe, pero las personas que terminan jubiladas lo pueden llegar a presentar. También personas que caen en desempleo, que son despedidos. ¿Por qué? Porque el autoconcepto es yo no me veo a mí mismo como en mi caso, ¿no? Como Pablo Adrián Rivera Juvenal, sino que me veo como profesor. Si a mí me quitan la cualidad de ser profesor, automáticamente puedo llegar a considerar que mi valor ha decrecido. Igual un ingeniero, un gerente de una empresa. Entonces, el autoconcepto va a quedar totalmente despojado al momento de perder el trabajo. Hay que trabajar con ello para evitar caer en depresiones y demás. El segundo punto, efectos sociales. Una persona que pierde su trabajo automáticamente se le empieza a juzgar de forma negativa por la sociedad. Ya sea que empieza a considerarse que es una persona floja porque lleva dos semanas sin trabajar, que es una persona descuidada, que perdió su trabajo por irresponsable y demás. Es decir, el entorno social al ver a una persona en desempleo incide de forma negativa para la propia valoración de la persona. Quizás en algún momento les haya pasado o hayan conocido a alguien que pierde el empleo y en lugar de que la familia los apoye o que la comunidad lo apoye lo empieza a tratar muy mal. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad sustentada en el trabajo, si una persona deja de trabajar, se llega a ver muy, muy mal. Y eso también tiene efectos económicos y sociales. Es decir, socialmente ya somos vistos de forma negativa, económicamente empieza a ver, aquí tenemos un comentario, qué bueno, qué bueno. Sí, 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 totalmente, qué bueno que lo mencionas. Efectivamente, hay un proceso de luto por ser despedido. Dato importante, si los procesos de luto no se llevan a cabo, o sea, si no hay un proceso en el que la persona asimila su condición y se niega, eso queda dentro de uno y en algún momento va a explotar. Ok, entonces, cuando alguien termina despedido y le dicen, oye, pues échale ganas o no estés triste, pues no, porque tiene que pasar por todo este proceso de recuperación para evitar caer en algún tipo de malestar peor. Sí, 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 todo eso tiene que llevar a un proceso de luto. Muy bien, muy bien dicho. También los efectos económicos y sociales se hacen presentes. Ya perdiste tu trabajo, estás sintiéndote pésimo, pero las cuentas siguen llegando. Entonces, mientras menos, mientras más tiempo permanezcas en el desempleo, tu estrés aumenta mucho más, tu carencia alimentaria aumenta, lo cual también incide en tu vida, los problemas de tu familia al no tener sustento también empiezan a aumentar, se te siguen cargando, y todo esto, todo esto va a llegar a un punto en el cual la persona va a terminar explotando y puede explotar de diferentes formas, ya sea desde un acto de autoagresión, un acto de violencia, si es un tercero, como puede ser la pareja, los hijos, o también pueden recurrir a actos de delincuencia para poder solventar las faltas de recursos que se poseen. Entonces, es bien importante y bien necesario entender cómo el desempleo no solamente es la pérdida de un trabajo o de una forma de sustento, sino que va a impactar directamente a la sociedad y al individuo, ¿ok? Entonces, es un todo. Por tanto, luego cuando hay como programas de apoyo al desempleo y demás, y muchos dicen que flojos, pues no, es todo un problema complejo que está de fondo. Hola, hola, creo que llegó Olivia, bienvenida. Luego, también aunado con todo esto tenemos la pérdida de la cotidianidad. Es decir, si yo todos los días me levantaba a las siete de la mañana, tomaba café e iba al trabajo, en el momento en que empiezo a perder esa cotidianidad, mi mundo cambia. Ya no lo puedo entender de la misma forma y tengo que pasar por un proceso adaptativo. En el proceso, ya sea desde una jubilación, porque ahí no tenemos el problema económico, pero sigue el cambio de la situación laboral, hasta el despido. tenemos que pasar por un proceso de adaptación. Recordemos que todo organismo está adaptándose continuamente con su entorno. De hecho, ¿qué es la homeostasis? Creo que ya lo vieron en primer semestre, sino en preparatoria, pero recordarán lo que es la homeostasis u homeostasis. Si me pueden ayudar, se los agradezco mucho, mucho, mucho. ¿Qué es la homeostasis? Voy a ir abriendo acá para poderlo ver. Me espero tantito, si no, ya avanzamos. Ok, miren, la homeostasis es un concepto que viene desde la biología, pero tiene impactos a nivel social, tiene impactos a cualquier otro lado. La homeostasis es el equilibrio del organismo con su entorno. Una persona está sana o una persona está equilibrada cuando se puede relacionar de forma armoniosa con su entorno. Si una persona se deja de relacionar de forma adecuada con el entorno, pierde la homeostasis y va a terminar enfermo. Ok, pasa lo mismo a nivel psicológico. Si yo estoy adaptado a mi entorno, a mi sociedad, a un trabajo y lo pierdo, mi equilibrio se rompe y tengo que pasar por un proceso de equilibrio, de volver a estabilizarme. Si no paso por ese proceso, voy a seguir dañado y eso se va a reflejar de múltiples formas. Una de ellas podría ser, por ejemplo, la depresión. Efectivamente, si no llevamos un proceso de luto del trabajo adecuado, podemos caer en la depresión. Y la depresión la vamos a abordar con más detenimiento un poquito más adelante. Por tanto, nada, les menciono aquí que un fenómeno negativo de la... un fenómeno negativo de la... de la falta de empleo, del desempleo es la depresión. ¿Ok? No solamente afecta a nivel económico, sino afecta como un todo del ser humano. ¿Ok? Vamos con la siguiente... El siguiente... Estos son problemas psicosociales. Ya vimos que es la violencia, el desempleo. Y ahora vamos con el tercero que está totalmente relacionado con los dos anteriores, que es la delincuencia. ¿Ok? Efectivamente, si tenemos países que tienen cada vez menos empleo y sistemas de contención de la violencia no generalizados en la población, es muy probable que eso venga a devenir en cuestiones de delincuencia. Entendiendo cómo delincuencia todo acto que rompe las leyes establecidas de convivencia en un país para beneficio de uno mismo o de un tercero. ¿Ok? Lo primero que hay que entender, y esto es bien importante, es que la delincuencia no es un fenómeno totalmente psicológico, sino que dentro de la delincuencia entran problemas históricos, económicos, sociales, psicológicos, este, familiares, entonces es toda una trama. Pero obviamente la psicología está totalmente implicada, por tanto, podemos atacar o podemos interferir en el problema de la delincuencia desde la propia psicología. Por tanto, tiene un papel importante la psicología y de hecho hay una rama de especialización si a ustedes les interesa en psicología de la delincuencia. ¿Qué es lo que va a estudiar la psicología de la delincuencia? ¿Qué es lo que motiva a una persona a cometer un acto delictivo? ¿Cómo es que se autovalora o se autopercibe un delincuente? Por ejemplo, un narcotraficante, no sé, él dice que es buena persona porque tiene bien a sus hijos, tiene bien a su familia y no le importa hacer daño a la sociedad. Ahí teníamos el caso del Chapo Guzmán que él decía que él era buena persona porque ayudaba a su familia aunque estuviera cortando manos en todo el día. Entonces, la autopercepción ¿cómo se puede valorar? ¿Cómo percibe el delincuente al otro? Muchas veces el delincuente hace un proceso de cambio de metamorfosis en la víctima para no verla como un ser humano porque si no la ve como un ser humano entonces el crimen es menor. Mismo caso con las víctimas del holocausto en Auschwitz los propios judíos ya dejaron de ver a las personas perdón, los propios alemanes dejaron de ver a las personas judías como seres humanos y por tanto podían actuar de forma más violenta. De hecho, dentro de la propia psicología de la delincuencia uno de los parámetros marcan que si en algún momento estás en una situación de riesgo de propia vida o muerte le des datos biográficos a la persona o sea que le digas yo me llamo tal tengo tantos hijos para empatizar contigo y te vuelvo a ver como un ser humano y no vayas a ser asesinado tan fácilmente. Bueno, eso es como un pequeño truco esperemos que nunca 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 les llegue a pasar. Ok, los efectos psicológicos de la violencia tengo dos mensajes y yo siguiendo hablando y tengo dos mensajes. Muy bien, muy bien. Wow, sí, psicología de masas totalmente, psicología de masas es para, sí, 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 totalmente. De hecho, Ortega y Gasset es un filósofo que trabaja directamente sobre psicología de masas. También la masa va a actuar diferente a como lo hace el propio individuo, pero bueno. Miren, nos queda un minutito entonces yo creo que cortamos aquí y regresamos, regresamos, regresamos para seguir trabajándolos. Les agradezco que estén por aquí. Chicos, que están a distancia, ven el video número dos para continuar con la sesión. Entonces, corto aquí y continuamos. Bye, bye.